qué onda amigos qué tal cómo están espero que muy bien el día de ahora vamos a hablar acerca de los conectores de corriente que tiene nuestro vehículo verdad y todos los vehículos instalados acá en la parte de enfrente conocidas como el encendedor verdad donde traía el encendedor para echarse el cigarrito pero en este caso vamos a hablar de la diferencia verdad entre una toma así como esta entrada normal y la que dice que es de 12 voltios te especifica 12 voltios acá en el mensubishi lancer como ven la de aquí enfrente en la que adelante no dice nada el encendedor si le puedes conectar algún accesorio de estos para darle carga a tu dispositivo ya sea lo que sea pero no muy grande hablamos de un teléfono un ipod cosas pequeñas pero como les digo acá en este caso el mensubishi que adelante no dice nada es una toma normal si la puedes utilizar pero la duda es que hay otras que dicen 12 voltios y porque se dicen 12 voltios y están no en algunos vehículos traen una sola y aquí mismo te dice 12 voltios entonces da igual está bien ahí puedes conectar lo que quieras pero hay otras como en este caso que te traen esta normal del encendedor sólo para el encendedor o para un accesorio así pequeño te traen otra acá adentro acá por lo menos en el mitsubishi lancer te trae esa ahí y otra que adentro lastimosamente no se mira porque esta mierda está oscura y la cámara no logra diferenciar pero aquí está la otra que ésta si te dice específicamente power outlet 12 voltios 120 watts va qué quiere decir entonces esto para los que tienen dos la normal y la que dice 12 voltios que está acá la normal es para un accesorio pequeño que no consuma mucha energía como un ipod y un teléfono o alguna otra cosa pequeña y la de 12 voltios para que es entonces la de 12 voltios nos va a funcionar para conectarle algo que requiera de más consumo de energía por eso te dice que es de 12 voltios y te dice que tiene 120 watts se te levanta cosas un poquito más pesadas por decirlo así un poquito más grandes porque no va a ser lo mismo de que yo quiera conectar algo más pesado acá no me le va a lograr dar carga ni me lo ni va a lograr hacer que funcione aquí pero acá así para los que tienen acá al frente las dos pues es más fácil verdad que lo tienen enfrente para los que tienen sólo una y él dice 12 voltios perfecto ahí lo tienen todo pero el que tiene está ahí tiene este dice una potista para qué sirve entonces vamos a hablar de eso y como ya dijimos ya dejamos claro verdad estas para las cohetas chiquitas compras el accesorio está en cualquier supermercado donde quieras lo conectas y ya ya está pero la de 12 voltios entonces para que es también puedes conectarle un accesorio de estos que tengan usb para darle carga a tus dispositivos pero como les decía como tiene mayor capacidad de energía entonces puedes conocer cosas más grandes por ahí estaba viendo en internet tantas locuras que hay para conectar en esta toma de 12 voltios ya sea acá que tiene dos o acá que sólo tiene una o acá que hay tantos accesorios para conectar en la toma de 12 voltios que la gente está loca verdad se han hecho accesorios que sea ni me los imaginaba que habían entonces qué cosas vas a conectar aquí o puedes conectar aquí se han dado cuenta o si no saben les cuento venden unos compresores así pequeños eléctricos que te traen en la punta del cable esto este accesorio te trae el cable y al final te trae esto esos compresores son para inflar tus llantas desde acá el vehículo entonces eso no lo vas a poder conectar aquí porque no te va a dar suficiente energía esta toma para levantarlo sino que eso lo vas a conectar aquí en el de 12 voltios o no no se centran aquí en se van a conectar en la toma de 12 voltios en esa toma si vas a poder levantar la fuerza necesaria o la energía necesaria para que el compresor trabaje puedes conectar una aspiradora pequeña que igual que te tenga esto tenga este pequeño accesorio lo conectas ahí y ya te la levanta para aspirar tu vehículo de adentro estaba viendo como les comentaba las locuras que han hecho ahora hay hornos tostadores hay cafeteras pequeñas portátiles verdad y hay accesorios usb que te traen hasta más de 2 verdad 2 3 4 tomas luces qué sé yo hay un sinfín de accesorios que puedes conectar aquí pistolas eléctricas para tuercas y no sé lo que ustedes se pueden imaginar yo creo que lo consiguen y lo pueden conectar en la toma de 12 voltios hasta televisores pantallas lo que quieran para eso la toma de 12 voltios acá no se puede levantar en la si traen dos verdad en la entrada normal no puede levantar demasiada carga verdad y por ende no te va a funcionar lo que quieran conectarla otro dato interesante es de que acá miren el vehículo obviamente está apagado está conectado y obviamente no va a haber energía pero en la toma de 12 voltios miren vamos a conectarlo aquí en la toma de 12 voltios aunque no se vea escucharon verdad miren agarro carga el ipod miren ahí está la batería está cargando ahí está y el accesorio conectado aquí está la lucecita para que ven acá en la toma de 12 voltios siempre vamos a tener energía aunque no tengamos el vehículo encendido siempre hay energía una diferencia entre la toma normal del encendedor y la de 12 voltios como ven hay energía esto te sirve verdad para cuando no quieres arrancar el vehículo puedes cargar oigan bien eso sí un teléfono o algo que no requiera demasiado consumo porque si conectas el compresor una pistola o un televisor o no sé qué mierda que sea más grande lo que va a pasar es que le vas a bajar carga a tu batería cuando quieras arrancar el vehículo no te va a arrancar porque le va a haber descargado la batería entonces acá yo recomiendo que si lo van a usar lo hagan pero con algo sencillito así algo pequeñito hasta ahí no con algo muy grande esa es una diferencia como ven otra de las cosas para que vean que esta toma es un poco más culera es de que acá le conectado dos cables pero por lo general sólo utilizo uno solo porque cuando está conectado acá y el vehículo va en marcha imagínense no te levanta las dos tomas usb al mismo tiempo si llevo conectado mi ipod y con este otro le conecto al teléfono no me da suficiente energía para darle carga a los dos dispositivos así que esta toma es culera porque no es la de 12 voltios cuando dice 12 voltios tienes energía de sobra y si tienes dos pues a donde dice 12 voltios es para eso es para conectar tanto accesorio como no te puedes imaginar ahí puedes buscar en internet y vas a ver ahí ponle accesorios para toma de 12 voltios en vehículo te van a salir un vergasal de cosas es donde te puedes conectar acá entonces eso era más que todo el vídeo saber diferenciar y saber para qué es la toma de 12 voltios espero el vídeo te haya servido te haya gustado te haya informado y verdad si no lo sabías ahora lo sabes que es cuáles son las diferencias lo puedes probar si no me crees probarlo probar la probar el accesorio el teléfono en el de 12 voltios si tienes un mitsubishi o si tienes otro y ya vas a ver que eso es así así que espero que te haya servido el vídeo verdad no te olvides por favorcito de suscribirte y aquí estoy subiendo vídeos de todo así que por ahí suscribirte hace me la sugerencia en los comentarios si quieres más vídeos acerca de qué te gustaría y por aquí te dejo algo más así que nos vemos hasta la próxima amigos cuídense y si andan chupando tomando poniéndose euros y bolos no manejen por favor adiós adiós adiós